Mire, lo del Tribunal Electoral, que hay varias instancias, esto entiendo todavía se va a una última instancia. Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme, por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen prueba. Ahora, seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes. Todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México. Hay excepciones, pero por lo general están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil, porque no hay pruebas de nada. Bueno, tan es así que a ustedes les consta y les consta a todos los que ven la mañanera. que campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, que hice para ofender a la candidata Tóchil Gálvez, en una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé, hasta castigaron a un funcionario del consejo del INE, porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Sochi y por lo general, nunca la mencioné. Bueno, hagan un estudio de todas las mañaneras, cuántas veces hablé de ella. Ahora estos magistrados mentirosos, corruptos sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa, ¿a dónde están las pruebas?